Cuenca, la joya de los Andes, es también la ciudad de la fiesta y la tradición, en donde la gente vibra al ritmo de la música, y el alma y el cuerpo celebran la alegría de estar vivos. Visitar Cuenca en Carnaval es descubrir un mundo de algarabía, en donde el pasado se encuentra con el presente para fundirse en una celebración en la que los sentidos se deleitan con las luces, los colores y los sabores de esta tierra. El Jueves de Compadres, antigua costumbre que en la actualidad ha cobrado nueva vida, es el pregón que te dará la bienvenida al Carnaval Cuencano, uno de los más fascinantes del país. El Jueves de Compadres El Jueves de Compadres